¿Serkán? ¿Por qué no me llamaste? ¿Ya tienes el documento? Tienes que ser paciente, hombre. No puedes apurar este tipo de cosas. Te dije que te conseguiría el certificado. Vas a poder evadir el servicio sin problemas. Pero el tuyo es el más difícil de conseguir. Sí, hombre, te entiendo. Pero por favor trata de apurar el trámite. No te preocupes, lo vamos a resolver. Está bien, está bien. Ay, seré. Bienvenida. Acabo de hablar con Bajar. Me dijo que el negocio andaba mal, pero no sabía que tan mal como para esto. Ay, Gulsun. ¿Quién iba a decir que íbamos a sufrir de esta manera? Mamá, por favor deja de hablar así. Me da mucha pena. ¿Cómo está mi papá? No te preocupes, 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 no te preocup